Bueno, quería hablar de algunos trabajos o magias que son bastante poderosas, pero también bastante difíciles de encontrar brujo o yamán o persona que esté dispuesta a hacerlas. Que son magias en donde se utilizan tulpas. Las tulpas son entidades, son seres energéticos que crea el propio brujo, el propio yamán. Pero esto no se crea, digamos, como producto de simplemente hacer un ritual o una visualización un día, cinco minutos o diez minutos. Es un proceso que probablemente requiera semanas o requiera meses. A través de determinada meditación, yo podría decirle magia mental, se va conformando y se va creando un ser energético que se le puede destinar a determinada tarea mágica, como perturbar a una persona que te ha hecho daño. Por lo tanto, en ese caso, tu energía, la energía del tulpa, es una energía baja. Es una energía que tiene que ver con lo que yo llamo magia negra. También un tulpa puede ser un protector. O sea, tú creas ese ser imaginario. Es como, a ver si se entiende, es como un amigo imaginario. Que suelen ocurrirle a los chicos. Eso es un tulpa. Eso se crea con la energía mental. A través de, como expliqué, a través de visualizaciones y meditaciones de manera ordenada y disciplinada. No en cinco minutos. Ahora, se pueden utilizar, o se puede utilizar el tulpa como un protector de tu hogar. Contra malas vibraciones, contra malas energías. Entonces, cualquier cosa que se acerque energéticamente contra ti, va a chocar con la energía del tulpa. Y este tulpa termina siendo una entidad o un ser. Que por supuesto que, si es un tulpa de oscuridad, se puede salir de control. Y puede manifestarse, así como se manifiesta el bajo astral. A través de formas extrañas, estrambóticas, enanos deformes, olores en el hogar, apodrido, moscas y desbalance energético. Porque el tulpa es un reflejo de tu energía, de tu imagen. Si tú estás mal, está claro que lo que tú vas a crear tiene tu misma energía. Si tú estás con la luz o tienes buena vibración, está claro que vas a crear. O en todo caso, vas a buscar un, más bien, más que brujo, tiene que ser un yamano, un brujo que conozca este tipo de técnicas. Vas a buscar una persona de luz y vas a encargar algo de luz que tenga que ver con la protección. Con la protección, con limpiarte, con cuidar lo que tú tienes. Con cuidarlo de malas vibraciones, de malas energías, de pensamientos tóxicos, etc. Ahora, esto es difícil de encontrar una persona que esté dispuesta a hacer este tipo de trabajo. Creo que en brujos de YouTube ninguno habla de esto. ¿De dónde saca esto usted, Rodrigo? Bueno, este tipo de práctica tiene miles de años. Estas prácticas de crear tulpas. Tulpa significa construir o algo construido. No es algo que tenga 10 o 20 o 50 o 100 años. Tiene miles de años. Esto se hacía en el Tíbet. Los hacían monjes tibetanos y practicantes de la religión mágica llamada Bon, el Bon. Que es una religión donde hay un aspecto muy poderoso mágico. Donde se conjuran espíritus, entidades para lograr tal o cual motivo. Tal o cual cosa, perdón. O sea, no es una cosa que yo inventé o que inventó alguien hace 10 o 20 años. Ahora, esto requiere disciplina. Requiere tiempo. Requiere una práctica diaria. Dar con las visualizaciones y tener una práctica. Porque si no, lo que tú vas a crear, quizá va a ser algo que va a perturbar tu paz. De hecho, si tú ya estás utilizando un tulpa o vas a conjurar un tulpa, lo vas a crear tú. Con tu desequilibrio, con tus carencias, con tu falta de evolución. Ese tulpa va a perturbar todo tu hogar porque tú estás perturbado. Bueno, entonces, hay que trabajar en uno. Requiere un trabajo en uno para que lo que uno cree sea el reflejo de uno mismo de buena vibración. Por eso, se pueden utilizar para protección, para limpieza. Para alguna cuestión de amor, sí. Pero debería ser algo como... Hay que estudiarlo bien. Porque la gente tiende a creer que porque es una cuestión de amor, se puede hacer cualquier cosa. Entonces, se puede utilizar una de estas entidades y uno de estos amigos imaginarios y lanzárselo contra alguien. Y lo que va a terminar pasando es que esa persona a la que tú amas va a terminar perturbada. Si es que se producen en la vida de esa persona las manifestaciones de este tulpa o de varios tulpas. Son como los amigos imaginarios que se utilizan para la magia. Se me ocurre explicarlo de esta manera. Esta explicación se la escuché a una persona. Son los amigos imaginarios. Es incompleta la definición, pero es esto. Algo iba a decir, pero bueno, se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Bueno, si me acuerdo, hago otro video y lo explico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!